...de que la pelota esté lo más lejos posible de su portería. Les gano con el servicio, buscando a Santis. Santis se desmarca bien, llega al segundo pago, el tiro, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de comunicaciones! Oscar Santis se avivó en el segundo palo. Increíble el movimiento que hace. Primero fue Andrés Lescano que entrega las espaldas de la zona central. Pero vean la anticipación, él contra tres prácticamente defendido. Aquí está Santis y sacando un recurso de la nada. El balón se filtra agónicamente entre las piernas de Ricardo Jerez. Y antes de llegar al primer cuarto de hora, la gran final tiene arriba a lo blanco. Ya hemos visto de distintas tomas cómo es ese trazo largo que en el pique le gana la posición a Kiri Santis. Y después cuenta con suerte porque ese desvío le cambia la trayectoria al balón. Y por obvias razones le debía esa trayectoria para que Jerez pueda no detener la pelota y se va al fondo de la red. A pesar de que decíamos que no había un equipo que tuviera las opciones, en la primera que tiene comunicaciones la manda a guardar Santis y pone el panorama mucho más a favor para el equipo crema. Uno a cero que ya está comunicaciones casi con ese segundo pie para poder levantar esta copa. Sandy, un enorme gusto poderle saludar. Bienvenida a la cobertura del 322. Oscar Santis pareció un balón con poco peligro, sin embargo termina en el fondo del arco de Ricardo Jerez. ¿Qué tal? Oscar, compañeros, qué gusto saludarlos. Así es, ya desde el Estadio Nacional, pues comprenderán viviendo todas las emociones con una muy buena atmósfera que ha proyectado la afición de comunicaciones. Y sobre todo después de conseguir, a mi gusto, de manera rápida un gol en este compromiso que le permite a comunicaciones jugarlo más motivado, jugarlo con más ímpetu. Quizás, como decía muy bien la chula en su descripción, no se veía claro que hubiera un dominio por parte de comunicaciones o de municipal, pero estamos claros que en una final, como dicen, se juegan, pero también se ganan. Y creo que a esto es que ha salido comunicaciones en un balón que ha tenido a través de Santis, consigue aumentar el marcador. Era una de las grandes virtudes de comunicaciones, siempre bajo presión salir con todo, pero le costaba lograr una primera anotación con tanta presión en ofensiva en un primer cuarto de hora. Y ahora lo ha logrado en la gran final. Oscar Santis, que está totalmente inspirado, intentaba desbordar, pero no puede superar a Macuca. El servicio queda a medias, es para Espino. Espino centraliza el juego para José Manuel Contreras, que va un poco más hacia atrás con Castrillo. Castrillo para Andrés Lescano. Lescano recibe, no existe infracción.